Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que te encuentres muy bien estamos bordando la segunda parte de nuestra orquídea recuerda que los pétalos ya los bordamos y el video está disponible ya en el canal estoy utilizando, o bueno voy a utilizar los mismos tonos que ya utilizamos en los otros pétalos ahorita estoy utilizando el color lila y únicamente estoy realizando estas hiladas verticales con las cuales voy a llenar toda esta parte que me hace falta no las voy a hacer tan pegaditas, voy a dejar un espacio de un milímetro o dos aproximadamente una vez que ya llenamos toda esta parte trabajaremos nuevamente con ese mismo color y doble hebra un petatillo, el petatillo se trabaja de esta manera, vamos a ir pisando dos hiladas o dos hebras mejor dicho pisamos dos hebras, levantamos las siguientes dos, pisamos dos, levantamos dos, pisamos dos, levantamos dos una vez que llegamos al contorno insertamos podemos continuar en la parte de arriba o abajo, yo en este caso voy a continuar hacia abajo dejo una pequeña separación y realizo lo mismo pero ahora me voy a regresar y voy a levantar las hiladas que pisé y a pisar las que levanté teniendo cuidado que no se me pase ninguna hebra este es un paso muy sencillo, aquí se mueven las hebras pero las podemos ir acomodando aunque no es necesario ya que con las demás hiladas solita se va a ir acomodando insertamos en la tela sobre el contorno y volvemos a salir dejando la misma separación entre cuatro y cuatro cada hilada nos regresamos realizando nuevamente el petatillo y también trabajamos pisando las hiladas que levantamos y levantando las hiladas que pisamos tal como se muestra en el video así nos va a ir quedando toda esta parte con el petatillo el petatillo lo vamos a utilizar como base en el siguiente paso ahora con una sola hebra en el color oscuro vamos a pisar cuatro hiladas vamos a levantar dos así como se muestra contamos una, dos, tres, cuatro levantamos dos pisamos cuatro, levantamos dos y así hasta llegar al contorno es importante que esta puntada la realices con un color diferente con un color fuerte y que se note muy bien puedes realizarlo en dos hebras si gustas aquí voy a insertar insertamos aquí en el contorno voy a contar cuatro hiladas y repetimos este paso ahora de arriba hacia abajo y ahí voy a salir en el contorno salimos aquí en el contorno dejando cuatro hiladas de separación aquí podemos ver una, dos, tres, cuatro hiladas voy a girar mi labor para acomodarme y volver a realizar estas hiladas voy a levantar y a pisar las mismas hiladas que levanté y pisé anteriormente contando las cuatro hiladas que pisamos levanto dos, piso cuatro, levanto dos y tienen que ser las mismas que se pisaron y se levantaron con la hilada anterior aquí voy a insertar recuerda recuerda la siguiente línea la realizo contando cuatro hiladas verticales de separación ay es que no, no quiere enfocar listo, ahí está piso cuatro, levanto dos, piso cuatro, levanto dos y repito, tienen que ser las mismas hiladas las mismas hiladas que pisé son las mismas que voy a pisar con esta hilada y las mismas hiladas que levanté con las hiladas anteriores son las mismas que voy a levantar con esta línea que estoy haciendo y con todas las demás de esta manera voy a llenar todo el diseño ahora vamos a salir en el contorno aquí de este lado y vamos a trabajar un zig zag de esta manera de esta manera pasando por abajo de esta línea ahora voy a subir a la siguiente me paso esta línea paso por abajo de la hilada y así me va a ir quedando el zig zag ahora este zig zag me va a ir quedando encima de las dos hiladas horizontales que levantamos con estas hiladas con las hiladas verticales aquí voy a insertar bien aquí ya terminamos esta línea vamos a trabajar nuevamente otro zig zag igualito que este aquí recuerda que cada zig zag nos va a quedar encima de las dos hiladas que levantamos anteriormente sobre estas este zig zag me va a quedar aquí el siguiente pues nada más se va a ver aquí en esta parte el otro va a quedar aquí el otro aquí y así dependiendo del tamaño que que tenga el diseño donde apliquemos esta puntada ahora este zig zag lo voy a hacer lo voy a repetir aquí como que si nada más lo subiera aquí arriba entonces aquí vemos que el zig zag aquí bajaba entonces aquí también vamos a bajar vamos a pasar por abajo de esta hilada ahora aquí subimos vieron aquí subimos acá también vamos a subir aquí subimos aquí subimos aquí subimos aquí subimos ahora acá bajamos nos va a ir quedando de la misma manera es el mismo zig zag únicamente lo vamos a realizar en la parte de arriba y en todos los espacios que se van a trabajar en el diseño miren era lo que les comentaba más quiero que enfoque porque no sé qué le pasa a esta cámara que ya no quiero enfocar ahí está así miren así miren aquí tenemos como la montañita que se forma el piquito y aquí también en todo esto acá también va a ir este mismo piquito va a ir aquí abajo acá va el otro piquito entonces es el mismo zig zag nada más que lo estamos haciendo en la parte de hay en la parte de arriba aquí me equivoqué este es aquí aquí y ahora sí pasamos abajo de este y bueno esto es este paso es sencillo así vamos a ir realizando todo el diseño vamos a terminar esta puntada realizando este paso y pues ya nada más terminando esto voy a realizar el delineado de la orquídea aquí pues tiene un delineado que va por aquí así por aquí y otro por acá ya terminando este delineado ya les muestro como quedó para que ustedes vean si les gusta y la apliquen en alguno de sus bordados y bien amigos así es como nos ha quedado esta hermosa orquídea a mí me ha encantado recuerda que ya este vídeo de los pétalos ya está en el canal ahorita solamente te compartí esta parte de aquí espero que te haya gustado espero que también la apliques en alguno de tus diseños y me publiques una foto en mi grupo de facebook bordando a mano estaré muy complacida de ver que te gusta mi contenido y que además lo aplicas en tus bordados esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo adiós